Hola chavales, hoy continuamos con el episodio 9, así que, vemos después Que se venga el boss, que se venga el boss ¿Se viene el boss? Sí Ok, tengo vagos recuerdos Uno era que aquí había madres vidas, porque este boss literalmente es una máquina de matar Vale, otra cosa es que hay muchas trampas por ahí Vale ¿Me llegó un misil? ¿Cómo es eso? Aquí no hay checkpoint, aquí es todo así a la mala Vale, aquí tengo que subir El problema es que este héroe es una basura Ok, perfecto El problema son los misiles que tira este amiguito Miren, miren Este, por ejemplo, casi me hace public O ese, por ejemplo El problema también es que te dan héroes malos, así, súper malos Ok Dame la vida Ahora la cosa es destruir el otro cañón Lo cual va a estar difícil Vale Vale Caramba Wow Esos sí son reflejos, amigo mío Ok Somos Terminator Damsa hace daño Ay Ok Ya gastamos la ulti Ahora como maturna Ay Déjame meterme Muérete Ok Lo logramos, gente Lo logramos Ay Me caí Bueno Lo logramos, gente Gracias Gracias Oh, no. Oh, my, my. Oh.